Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Los negros y hermosos son Los negros y hermosos de Amegra Están fijos en Calimán Quien duerme tranquilamente Sin hacer caso de las amenazas De las dos hermosas mujeres Quienes lo llevan prisionero Junto con Solín El príncipe Abel Karam Y el astuto Boris Husbam Azar Llegaremos en una hora aproximada Al sitio donde debemos amarizar Ahí nos estará esperando Un barco tanque Para reabastecernos de combustible Y continuar nuestro viaje Rumbo a Bombay Amegra Asiente con un movimiento de cabeza Ya que la atención De la hermosa árabe Está concentrada en Calimán Y no escucha realmente Las palabras de la hermosa Limpo Antes de amarizar Nos comunicaremos con el barco Para cerciorarnos De que no hay contratiempos Después recibiremos órdenes Que confirmarán los planes trazados Y reanudaremos el viaje Rumbo a Bombay Amegra Me escucha ¿Qué sucede? ¿Eh? ¿A qué? Oh, disculpe No la escuchaba ¿Qué sucede? ¿En qué piensa? En nuestro singular prisionero Y sonríe mirando maliciosamente a Calimán Quien duerme inmóvil en su asiento Cerca de la ventanilla del avión Limpo Reacciona con cierto enfado ¿Qué hay en él? Es curioso Extraño y trágico diría yo Pero Creo que estoy enamorada de Calimán El rostro de Limpo Se enciende Con ira contenida ¿Qué dice? Extraño, ¿verdad? Estoy enamorada de nuestro enemigo No diga tonterías Es absurdo que... ¿Absurdo? ¿Por qué? Ante todo soy mujer Y hay sentimientos en mi alma que Calimán ha sabido despertar Calimán es un hombre singular Nunca antes había conocido a otro igual No logro apartar de mi pensamiento Aquel instante que vivimos a bordo de mi barco ¿Qué dice? Fue una noche inolvidable Limpo Crispa las manos llena de furia Frunce los labios mirando interrogante a la hermosa árabe Fue algo diferente a todo lo que he vivido antes Que fue exactamente lo que sucedió Háblame Escucha ¿Qué sucedió entre ustedes aquella noche? Solo fueron unos instantes Unos minutos que... Que estuve a su lado En la soledad de la cubierta del barco Y al amparo de las sombras de la noche Calimán me apresionó fuertemente en sus brazos ¿Qué? ¿Continúa? ¿Qué más? Me resistí Jamás he aceptado el dominio de un hombre Me resistí Y confieso que en aquel instante tenía deseos de matarlo Pero supo dominarme Y... Me besó Sus labios eran como el fuego Y sentí que mi cuerpo se quemaba Y no podía siquiera apartarme de su lado Sus brazos me ceñían fuertemente por la cintura Y sus manos eran como garras de acero Aprisionándome cada vez más fuerte a su lado Después de una breve lucha de resistencia Me di por vencida Dominada por la caricia de sus labios Todo cambió de inmediato Y algo en mí se trastornó como jamás antes había sucedido Limpo La mira con furia contenida El fantasma de los celos la domina Se da cuenta de que la hermosa árabe está enamorada del hombre Que ella misma ama ¿Qué sucedió después? Vamos, dígalo Dígalo todo que... Nada No sucedió absolutamente nada entre los dos No quise revelar mi debilidad Y fingí que me molestaba su presencia Él sonrió sereno mirándome intensamente Y su voz pausada, grave y varonil Me estremecía Me aparté de su lado y lancé una maldición para no gritar Que me agradaban sus caricias Él sonrió burlón cuando yo me alejaba y... Eso fue todo No creo que tenga mucha importancia Un simple fluirteo Una demostración de conquista A la que Calimán es tan afecto Pero no creo que signifique gran cosa Para él tal vez no Tal vez lo ha olvidado Para mí es diferente Bastó un beso Una caricia de sus labios Para despertar en mis sensaciones jamás experimentadas Fue por eso que le salvé la vida Le di un brebaje para dormirlo Luego lo arrojé al mar sabiendo que al contacto del agua recobraría el sentido Lo salvé de la muerte Pues Boris planeaba matarlo Y ya ve, limpó Calimán fue astuto y se reunió con nosotros Me alegro que esté aún vivo Me alegro que esté aquí cerca de nosotras Me agrada su presencia ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué sucede? ¿Está muy excitada? No me diga que usted también Está enamorada de Calimán Calimán Por un instante las dos mujeres se miran retadoras Altivas y desafiantes A Megra La hermosa árabe sonríe burlona Mientras que Limpo Difícilmente puede ocultar su furia Eso creo Usted también lo ama No digas tonterías Por la manera como ha reaccionado Yo diría que Está loca de celos También usted ha caído Bajo el influjo de ese hombre singular Por supuesto que no Recordando Descubro que ustedes dos Pasaron largas semanas juntos La organización La organización me informó que usted hizo contacto con Calimán Desde que iniciaron el viaje en el Japón Todo ese tiempo estuvo cerca de Calimán Así fue, pero como enemigos Yo tenía la misión de matarlo Yo tenía la misión de matarlo ¿Y por qué no lo hizo, eh? Pues las circunstancias no lo permitieron Pero yo estaba dispuesta a matarlo en cualquier momento Esa es la verdad Sí Estuvieron muchas semanas cerca el uno del otro Debieron haber intimidado Un romance secreto No diga estupideces ¿Qué sucedió entre ustedes? Calimán es un hombre del desierto Y sé que hay fuego en su alma En cada mirada revela una fuerza incontenible hacia el amor Calimán es hombre del desierto Y sé que hay fuego en su alma Que se revela en cada mirada En sus palabras En sus besos Basta de tonterías ¿Su nerviosismo es la mejor respuesta? Adierto que tiembla de emoción y de ira Oh, ya veo Fui una tonta al revelar mis sentimientos Porque ahora usted está celosa Déjese de ironías y burlas, Amedra No estamos aquí para discutir sucesos sin importancia Tenemos la misión de entregar vivo al pequeño Abel Karam y a sus amigos A todos les espera la muerte Incluyendo a Calimán Debemos concentrar nuestra atención Para cumplir la orden y olvidarnos de todo lo demás Sí, claro Primero debemos cumplir la misión Si no ocurren trastornos Llegaremos a Bombay para entregar al príncipe Boris será ejecutado sin duda por nuestros camaradas Pero... Es posible que Calimán salve la vida ¿Qué dice? Los jefes de la organización ignoran que Calimán viene con nosotros De acuerdo a las primeras órdenes dadas Calimán debió morir a bordo del barco Los jefes ignoran que vaya con nosotros prisionero ¿Qué está pensando? Salvar la vida de ese hombre Limpo se muerde los labios Y clava las uñas en las palmas de sus manos tratando de contener su furia ¿Salvarlo? ¿Por qué no? La organización no tiene por qué saber que va en este vuelo Llegaremos a Bombay y entregaremos al príncipe y a Boris Con eso quedará cumplida la misión ¿Y Calimán? ¿Y el otro muchacho? Estoy dispuesta a salvarlos Lo he dicho Ya pensaré en algo para que no los descubran cuando lleguemos a Bombay Y una vez pasado el peligro Calimán tendrá una deuda de gratitud Que sin duda tendrá que saldar ¿Se da cuenta, Limpo? Si evito que lo maten Calimán tendrá que estarme agradecido Y libres ya de cualquier peligro Podremos pensar egoístamente solo en nosotros dos Es una locura ¿Por qué? La organización nunca sabrá que Calimán vino con nosotros Yo me encargaré de ocultarlo Y usted supongo que no nos delatará Me doy cuenta que usted no conoce realmente el carácter de Calimán Él es fiel a sus juramentos Y ha jurado proteger al príncipe Hasta llevarlo sano y salvo a su patria Nada ni nadie lo hará cambiar de opinión Las mujeres Y usted lo sabe Tenemos armas poderosas para cambiar decisiones y vencer obstáculos Tengo suficiente confianza en mí misma para creer que Calimán se olvidará de todo Teniendo como aliciente salvar su vida y ser intensamente amado Se equivoca Fracasará absolutamente Calimán no es fácil de convencer Hace falta mucho más que una caricia Una palabra prometedora o un ardiente beso Para hacer lo que se olvide de sus derechos ¿Eso revela que usted lo intentó y fracasó? ¿Qué? Amiga mía Son inútiles sus empeños en tratar de ocultar la verdad Conforme la escucho, certifico la idea de que usted también lo ama Pero es que no hablemos más Ahora ya sabemos realmente quiénes somos y qué es lo que queremos Las dos amamos a ese hombre Las dos tenemos la misión de entregar a los prisioneros Pero en realidad las dos estamos pensando en cómo evitar la muerte de Calimán Porque lo amamos Es usted desesperante Pongamos las cartas sobre la mesa, querida amiga Aceptamos que Calimán nos ha trastornado Y que a partir de ahora hay una lucha secreta entre usted y yo Para saber quién puede conquistarlo Su silencio es elocuente Entonces quedamos en que las dos trataremos de salvarlo Y sólo una de las dos conquistará su amor ¿Aceptan? Aceptado Las dos se miran retadoras Desafiantes Ambas son peligrosas y decididas a matar si es preciso Para lograr lo que anhelan Ambas Voltean a mirar a Calimán Quien ajeno a todo duerme tranquilamente No hemos tomado en cuenta Su propia decisión Pondremos en juego todas nuestras armas femeninas para convencerlo Y la que lo logre se quedará con él Para lograr lo que anhelan Aceptado Aceptin Acept Paulo Aceptá Las dos mujeres se miran retadoras, altivas y desafiantes Cada una ha revelado sus sentimientos Y a partir de ese momento saben que se inicia una lucha sin cuartel Por conquistar al hombre amado ¿Y debemos ser cuidadosas no permitiendo que nuestros sentimientos nos opusquen al grado de pensar en una traición? Primero está cumplir la misión encomendada El pequeño Abel Karam y Boris Husband Azar deberán ser entregados a los agentes que nos aguardan en Bombay De acuerdo, y no hay que olvidar que Calimán es astuto y aprovechará el menor descuido para tratar de salvar al muchacho y escapar de nuestras manos Toca a nosotros evitarlo El premio será el amor de Calimán Se miran desafiantes como dos despiadados rivales que calculan sus fuerzas Luego, un sonido metálico las hace reaccionar Tanio me necesita Sin duda que nos acercamos ya al punto de reunión donde debemos amarizar Iré a verlo para saber cuál es la situación Vaya amiga mía, me quedaré vigilando a los prisioneros Y recuerde, un error será peligroso A pesar de todo, Calimán es nuestro enemigo Descuide, sé cómo solucionar cualquier problema Iré a ver a Tanio Limpo Penetra a la cabina de mando Y la bella capitana, amegra, sonríe burlona Te quedarás con un palmo de narices Calimán será mío Pero reacciona al ver que el astuto Boris Kuzbamazar Se levanta de su asiento Y ya avanza hacia ella ¿Qué hace? Quiero hablar con usted, confidencialmente El árabe avanza lentamente Y amegra apoya la diestra en la cacha del revólver que cuelga de su cinturón metálico Sus ojos negros adquieren una expresión firme, amenazante Cuidado con alguna trampa No hay nada que temer Usted tiene un revólver y sabe utilizarlo Eh, no tengo ninguna arma, solo quiero hablar con usted ¿Hablar? ¿De qué? De negocios He comprobado que has estado una mujer sumamente inteligente y decidida Creo que podríamos llegar a un acuerdo No lo habrá entre usted y yo Ni siquiera pensando que con ello puede ganar inmensa fortuna, poder y mando Dominio absoluto en un país codiciado en el Medio Oriente ¿De qué habla? Escuche Debo llegar vivo aquí, güey Custodiando al pequeño Abel Karam Y permitir su coronación Pierde su tiempo Escúcheme Cuando el muchacho reine en Kiwi Seré poderoso Puesto que en realidad yo gobernaré a espaldas del pequeño rey Tengo un medio para dominarlo, se lo aseguro ¿Y propone que me asocie a usted para que lleguemos sanos y salvos a Kiwi? Sí, exactamente Le prometo pagar benevolamente sus favores Darle una inmensa fortuna y poder dentro del reino La verdad es tentadora Mucho mejor que obedecer las órdenes de una organización criminal Que solo quiere matar al muchacho ¿Cuánto le ofrecen ver cumplir esta misión a Mejra? Yo puedo duplicar, duplicar la suma Y tendrá absolutas garantías cuando lleguemos a Kiwi Dígame una cosa Boris En el supuesto caso de que aceptara ¿Qué haríamos con Calimán? Matarlo sin duda ¿Matarlo? Sí, sí Porque mientras él viva Hay peligro para todos ¿Y si yo pidiera que se respetara su vida? ¿Qué dice? Si exigiera que para ayudarlo a escapar Y llegar a Kiwi Con el muchacho Traicionando a la organización y exponiéndome a la muerte Exigiera que Calimán viniera a mi lado En tal caso Aceptaría Estoy dispuesto a dejar que Calimán viva Bajo su absoluta responsabilidad ¿Y cómo Sete no traicionará el pacto? Sete sabe Le tienes siempre un revólver en la mano Podría utilizarlo contra mí si llegara a traicionarla No es mala idea Entonces, ¿de acuerdo? Aún no he dicho que acepté Tengo que pensarlo detenidamente Recuerde Le ofrezco fortuna a dominio Seguridad absoluta en Kiwi Pero Calimán será su absoluta responsabilidad Le advierto que no será tan fácil dominarlo Eso es asunto mío Haz ver su respuesta La tendrá antes de que lleguemos a Bombay Ahora regrese a su asiento y quédese ahí sin causar problemas De acuerdo Como más te ordene De acuerdo El árabe se desliza hasta su asiento Y queda ahí con expresión satisfecha A Merra lo mira fijamente Mientras piensa No es mala idea Eso sería la solución Tal vez valga la pena correr el riesgo de traicionar a la organización Y escapar rumbo a Kiwi El árabe es astuto Pero lo tendré vigilado Y Calimán estará conmigo Me siento capacitada para hacerle olvidar sus deberes A cambio de todo mi amor Sí, vale la pena pensarlo detenidamente No es mala idea Al mismo tiempo El pequeño Solín La mira sospechando algo Y piensa Algo traman a Meja y Boris Algo escuché de traición contra Calimán Debo decírselo El pequeño Solín avanza lento Y aparentando tranquilidad hacia Calimán El hombre increíble lo mira con expresión serena y Señor Señor Sí ¿Qué sucede Solín? Boris y a Meja estuvieron platicando el secreto Lo sé Puedo observarlos Aunque no puedo saber de qué hablar Creo que traman una traición ¿Qué dices? Alcancé a oír que Calgo de 100 referente a nosotros Boris prometía riquezas y dominio a Meja Y ella pronunció tu nombre ¿Es posible que a Meja Traición a la organización para asociarse con Boris? Todo es posible Solín Tratándose de delincuentes Que ambicionan riquezas y poder Observa Boris Ya no está tan nervioso Solín burlón Boris es astuto Y sabe siempre encontrar un medio para lograr sus propósitos Tenemos que estar preparados Calma Solín Calma Recuerda que los tramposos Siempre terminan por caer en sus mismas trampas Si pudiéramos apoderarnos del avión Dominarlos ahora No tiene objeto Dejaremos que el viaje continúe Y que sean ellos quienes tengan el problema de vigilarnos A pesar de todo Vamos logrando nuestro propósito de viajar rumbo al Medio Oriente Si no ocurren trastornos a la medianoche Estaremos llegando a Bombay Tal vez entonces Tal vez entonces entraré en acción La puerta de la cabina de piloto se abre Y aparece el limpo Preparados Nos acercamos a las costas de Zeytán En unos minutos más amarizaremos Y todos deben quedarse en sus sitios Amegra Vigílelos Al que intente moverse lo mato Lo ves Solín Ellas son las que tienen el problema de vigilarnos Nosotros solo somos pasajeros Amegra se convertirá en cómplice de Boris Que Ardides usará a la hermosa mujer para dominar a Calimán Limpo se dejará burlar ¿Cómo terminará aquella etapa de largo viaje en el peligroso juego de la muerte? En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa